¡Ey! Amigo oficinista, recordarás que este mes se celebra el Día del Maestro y seguramente para ti y todos en la oficina existe un profesional de la enseñanza que marcó su vida para bien o para mal. Por ejemplo, Juanito el Mensajero no tiene buenos recuerdos de sus profesores, pues asegura que los castigos en la escuela iban desde ponerle orejas de burro hasta darle golpes en las manos. Aunque por el contrario también existen los buenos recuerdos, como el de Ivonne, la diseñadora, que asegura que fueron ellos quienes le dijeron que la imaginación no tenía límites. ¡Bien! Recordarás las muchísimas marchas de la CENTE, el caos vial y algunos sucesos violentos entre maestros y autoridades que llegaron hasta los medios internacionales. O bien, te acordarás del encarcelamiento de la lideresa más malvada del sector educativo, la maestra Elba Esther Gordillo, que sin duda deterioró la credibilidad del magisterio. En fin, amigo oficinista, no todos los maestros en México son malos. Por ejemplo, Octavio Estrada es un profesor de Oaxaca que dio clases extramuros pese a los paros y marchas en el 2016. Y que invitaba a sus colegas a recapacitar y recobrar la dignidad como maestros, argumentando que si no se siembra la semilla, jamás se terminará de cosechar el fruto. Así que para él y los otros buenos profesores, ¡Feliz Día del Maestro! ¡Hasta la próxima!